Chicos, esta es la casa, bueno el hotel donde estamos despedados, se llama Whisky Mansion y no sé si pueden ver, encima del letrero hay una ardilla viéndome me parece tan chistoso esto ahí viéndome, les cuento que me da un poco de miedito porque ahorita que entramos a dejar las maletas, nos enseñaron la casa, es una casa súper antigua, súper súper antigua y siento que estoy en la casa del terror, les voy a enseñar ya la casa como es por dentro pero quería enseñarles una foto de la fachada de cómo se ve la casa les cuento que me acabo de olvidar la clave de seguridad así que no tengo ni idea pero tengo las llaves, así que deben estar por aquí. Chicos les enseño, esta es la mansión Whisky Mansion es el nombre de esta mansión que la han convertido en una, en un hotel, es de estilo victoriano, la casa tiene 120 años y es increíble, o sea es súper, súper antigua, los muebles son súper antiguos pero es hermosa, súper súper bonita, aquí esta es la sala, este es el cuarto donde se desayuna, como el comedor me encanta ese piano, me parece que esta fue una salita de estar tienen el piano esta es como el comedor principal una cafetería, la mesa y por acá tiene esta era la entrada principal de la casa pero ya no entran por aquí los muebles son súper antiguos tienen estos que se usaban como calefactor antes y aquí están las dadas para subir a las habitaciones y esta era la casa no sé, tal vez 120 años atrás estamos subiendo las habitaciones, miren esa ventana nos habían contado que la casa se quemó y un dueño, bueno, unos propietarios la adquirieron y la reconstruyeron y este es nuestro cuarto y este es nuestro cuarto igual es una habitación bien antigua nos habían dicho que esta habitación no tiene es la habitación más fría de la casa así que he pedido que me traigan uno de esos calefactores no sé para que me caliente porque soy bien friolenta esto es la cama una cama súper chiquita así que nos va a tocar dormir uno encima del otro y esto creo que era un como para un horno no sé para poner leña y que se pueda calentar el cuarto no tengo ni idea por esas ventanas aquí hay otra ventana también este mueble que está aquí que me gusta muchísimo este mueble pero es súper antiguo esa tela está súper chiquita y lo que más me da cositas no sé es el baño este es el baño miren tiene una tina que está pero de lo más vintage pero o sea diríamos vieja vieja pero es linda me encanta pero es súper vieja pero quería enseñarles que esta tina es súper vieja y miren en las patitas tiene como unas garras yo creo que esta tina si fue de los dueños porque la tina si está bien vieja pero obviamente súper limpia y todo lo demás pero como que me daba un poco de de miedo a tomar una ducha aquí toda la gente me empezó a molestar por Instagram y decirme que me va a salir por ahí la niña del aro y que me va a salir un montón de pelos por la tina pero bueno y aquí en cambio está el retrete el toilet y lo que es más chévere es que miren el tanque de agua está acá arriba es como que está a unos 3 metros del 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 baño de la taza del baño y para jalar el agua tienes que jalar esta palanquita de aquí y el agua se va y los espejos súper súper altos no me puedo ni ver si ven ahí porque estoy subiendo el teléfono pero de ahí llego solamente hasta aquí esa es mi altura o sea no me veo me veo la cabeza un poco de mi cabeza pero nada más chicos ya estoy por aquí sobreviví a la noche de ayer así que voy a desayunar a tomar cafecito una agüita y saben que no está mal ya me pasó el miedo y ya me gusta bastante porque hay cosas que sí son muy muy vintage como muy rústicas y viejas pero también muy bonitas y se nota que este hotel también tiene historia así que ahora les voy a enseñar un poquito más me han traído mi desayunita miren estas tostadas francesas muy ricas con estas frotillitas y plátano y esta es una como tortita de huevo con algo de culantro, cilantro y pimientos y bueno mi café que ya les había dedicado y agüita se ve muy rico eh wow y 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 ¿Se acuerdan que les había contado que la casa se había quemado? Así ha quedado después del incendio. ¿Se acuerdan? ¿Un hombre? ¿Una arson? ¿Entonces se acuerdan? ¡Miren! Miren la casa quemada. Nadie sabe por qué se quemó. Bueno, así quedó. Chicos, hoy es mi tercer día aquí en esta casa. Mansión y ahorita me estoy entrando a este cuarto que lo están arreglando para que puedan ver. Me encanta. Ya me gusta mucho, mucho, mucho más. El hotel. Aquí tiene un baño. Con una duchita. Está muy bonito. La camita. El espejo con... Para poner... Todo lo que es el fuego, la leña. Acá hay esta sillita y está cómoda que me fascina. Está cómoda. Está muy bonita. Y aquí hay otra cama. También. Están haciendo la limpieza. Pero me parece muy bonito. Y acá hay otro dormitorio. Miren. Qué hermoso. Lindísimo. Súper lindo. Miren esa cama. Y esa decoración. Y esta tina. Que no se compara a la tina que yo tengo. Que está bien vieja. Esta está más... Nueva. Miren. Es como un vestido. No sé. Wow. Aquí está el baño. Qué bonito. Me gustaría saber cómo me baño ahí. Cómo te bañas ahí. Acá. No hay ducha. Solamente la tienes para bañarse. Pero está bien lindo. Súper lindo. Y creo que acá hay otros cuartos más. Es una casa pequeñita. Como una, dos. Dos, cuatro. Como unas seis habitaciones para recibir a los huéspedes. Miren. Este cuarto ya está listo. La cama. Y acá está el baño. Con la tina. Muy bonito. Muy bonito. Chicos, miren. Me encontré esta habitación desocupada ya. Y está bien bonita. Esa cómoda está bien linda. Bien intrigante. Me encanta. Me encanta. Está bien bonita. Todas las habitaciones son prácticamente iguales. Pero me encantó esta cómoda. Está bien mona. Bien bonita. Sí. Bien así como que bien antigua. Pero bien bonita al mismo tiempo. Miren estos lavados. Son súper grandes. Obviamente todo limpiecito y todo lo demás. Pero sí es bien antiguo. Bien antiguo. Pero está muy lindo. Me gusta mucho el hotel. Ahora. Bueno, me dijeron que hay un gato. Así que si escucho por ahí algunos pasitos medio cerraros. Es el gatito. Por aquí anda. Por ahí anda llorando. Sin escuchar. No, 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 no. No, no, no. Hola, baby. Come here. Come here. Want me to take it? Come here, baby. She'll come in in the end of the day. Come here. Hi, buddy. So he is the ghost. Él es el fantasma. Oh, my goodness. Oh, it's so cute. Shh, shh, shh. so you live here? where do you live here? do you want some attention? yeah what is his name or her name? josephine oh josephine it's a girl right? yeah it's an old girl josephine josephine here we have another room of the house I think it can be much better it's super beautiful super beautiful super vintage like we say I love this comfortable here I would take my house that's beautiful very beautiful miren este baúl este precioso josephine josephine más o menos a unos 50 minutos de Kansas City de verdad es que fue una experiencia súper chévere no sé tal vez tengamos que regresar en un par de semanas y eso me emociona un montón la verdad es que me encantó la casa sí como que tuve al principio un poco de miedo porque fue totalmente una experiencia diferente me gustó mucho y he estado en haciendas de estilo viejo pero esta es una casa victoriana con 120 años de historia la casa como les había contado se quemó la restauraron hay muchas casas muchas cosas antiguas muchas cosas súper viejas pero la verdad es que fue una experiencia súper interesante muchísimas gracias por ver mi canal por ver este video les invito a suscribirse y a darme un like si es que el video les gustó déjenme sus comentarios un beso y muchísimas bendiciones bye